5 diferencias entre orar en la carne y orar en el espíritu. Ese es el título del video de este día. Dios bendiga tu vida grandemente. Qué bueno, una vez más, encontrándonos a través de un nuevo video que edifique tu vida y sobre todo, que te ayude a crecer espiritualmente. Amén. Suena un poco contradictorio eso de orar en el espíritu, orar en la carne, y tú podrías de repente confundirte porque se supone que la oración es espiritual y lo hacemos de una manera espiritual normalmente porque queremos hablar con Dios. La oración es entablar una conversación con nuestro Padre Celestial, entrar en comunión, coinonía, presencia de Dios, ser guiados por el Señor, pero podemos estar orando en la carne. ¿Sabías tú? Podemos estar haciendo las cosas equivocadamente. ¿Cómo así? Te voy a explicar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5.16. Amén. Para aquellos que no entienden mucho de esto, hoy quiero explicarte a través de la palabra. Dice así, Gálatas 5.16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Seguimos, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de tu carne es contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Eso que quiere decir que podemos estar orando en la carne. Pero hoy quiero que sepas las diferencias para que te ubiques, para que te encuentres y reconozcas en qué condición estás. Orando en la carne, queriendo satisfacer tus deseos, guiado por tu carne, o estás orando conforme al espíritu santo de Dios, siendo direccionado por la voz de Dios de su santo espíritu y haciendo la voluntad del Padre. Quizás nunca te has detenido a ver estas diferencias. Hoy las vas a conocer a través de la Palabra. ¿Amén? Y no te olvides que si aún no te has suscrito a nuestro canal, Tu Palabra es mi alimento, ya es hora de que le des a suscribirse y le des a la campanita para que cada vez que se baja un nuevo video, tú puedas llenarte de la Palabra de Dios y se te avise cuando hay un nuevo video que está a punto de ser estrenado. ¿Amén? Suscríbete al canal, dale a la campanita y así estarás avisado. Cinco diferencias, ¿Amén? Vamos a empezar con la primera. Cuando tú oras en la carne, la primera diferencia, cuando tú oras en la carne, limitas la oración. Cuando oras en el espíritu, dejas que la oración fluya. Te explico. Cuando tu oración es guiado porque tú te estás limitando en la oración, es porque tienes cosas que hacer, estás desconcentrado, estás limitando. Dices, voy a orar media hora y tal, 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 y voy a empezar así, lo voy a hacer de esta manera. Ya estás tú armando un plan que no es malo, porque yo les he dicho que el hábito de orar es lo que debemos tener cada cristiano como una disciplina espiritual, pero te encajonas, te limitas, haces una oración limitada. Ya sabes qué vas a decir, ya sabes qué vas a pedir, y sigues como un patrón tuyo mismo. Eso es limitar tu oración, no dejar que sea el Señor el que a través de tu oración fluya, porque cuando tú oras en el espíritu, dejas que el Espíritu Santo fluya, el tiempo pasa, ni cuenta, te das y ya pasó el tiempo y estuviste de rodillas en la presencia de Dios. Orar en la carne es limitar tu oración a cierto tiempo, a ciertas cosas, a ciertas peticiones, pero orar en el espíritu es dejar que el Espíritu Santo fluya, que Él tome el control y te dejas llevar, no hay distracción, amén. Él intercede por ti ante Dios con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Él intercede por ti, tú estás fluyendo a través de su Santo Espíritu en la oración, no es algo que ya tengas parametrado, algo que ya tengas encajonado, algo listo para hacer, no, sino que cedes al Espíritu Santo y dejas que Él fluya, amén. Esa es una de las diferencias, orar en la carne, oración limitada, orar en el espíritu, dejar que el Espíritu Santo fluya a través de tu oración, no tienes nada planeado, simplemente te pones de rodillas y el Espíritu Santo fluya a través de tu vida. Segunda diferencia de orar en la carne y orar en el espíritu, es que cuando tú oras en la carne, guiado por tu carne, te enfocas en tus deseos personales, amén, de manera egoísta y pides mal. Debes de pedir como conviene, con entendimiento, cuando tú oras en la carne, oras de manera egoísta, conforme a tu necesidad, lo que tú quieres, lo que tú, yo, yo, el yoísmo, el egoísmo que hay en nuestro ser, cuando tú oras en la carne, pides por ti, para ti, en ti, lo que tú quieres y tus sueños y tus anhelos, que yo siempre lo he dicho, no son malos, pero orar en el espíritu, te da la capacidad de abrir tu entendimiento espiritual y dejar que sea el Señor a través del Espíritu Santo pidiendo conforme lo que te conviene. El Señor, a través de su palabra, nos dice que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y Él pone palabras en tu boca y Él pide conforme a la voluntad del Padre, no conforme a lo que tu carne quiere. Voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Cuando tú oras en la carne, le pides a Dios algo para ti con sumo egoísmo, por ejemplo, puedes estar pidiendo por algo que tú sabes que no te conviene, pero como estás enfrascado y hasta cierto punto encaprichado en que eso se cumpla, oras en la carne. ¿Tú crees que el Señor va a escuchar esa oración? ¿Tú crees que Dios se va a dejar llevar por tus deseos personales que no son malos muchas veces cuando van alineados a su voluntad? ¿Pero tú crees que ahí está el Espíritu Santo cuando tú pides por ti, por ti, para ti, en ti? No. Tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo fluya en tu vida pidiendo conforme tú necesitas. Amén. Esa es la diferencia entre orar en la carne y orar en el Espíritu. Ahora, otra de las diferencias, la tercera diferencia es que cuando oras en la carne, oras en tus propias fuerzas. Amén. Jesús dijo, El Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne, después de cinco minutos de haber doblado las rodillas, quiere levantarse porque estás orando en tus fuerzas. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, Él te ayuda a mantenerte una oración firme, una oración constante, una oración peregne. Orar en tus propias fuerzas y orar por el Espíritu Santo hay mucha diferencia. Acuérdate, la carne y el Espíritu no van, pero el Espíritu con el Espíritu sí. Por tanto, tú no debes orar guiado por tu carne, por tus propias fuerzas, decir, Ahora sí voy a orar y me levanto y sí, Señor, está bien, yo lo voy a hacer en tu fuerza jamás, porque doblarás tus rodillas diez, quince, veinte minutos, te levantas como resorte y tu oración pasó. La limitas en tus propias fuerzas y oras conforme a tu propio egoísmo y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo te ayude a hacerlo por ti. Amén. Otra de las diferencias que a mí, de verdad, yo me he dado cuenta cuando he orado con cansancio, no he entregado ese cansancio a Dios y me he dado cuenta que estoy orando en la carne. Cuando estoy orando de manera superficial y centrada en mis propias palabras, me ha pasado, quizás también te ha pasado a ti, en tu mente humana, en tu experiencia, en lo que tú has aprendido en la vida, eso es una manera superficial y centrada en tus propias palabras y cuando tú oras en el Espíritu es una oración profunda, intensa, poderosa, que es guiada y dirigida a través del Espíritu Santo. A veces tú empiezas la oración, escúchame esto, a veces tú empiezas a orar con un motivo determinado, una motivación determinada y al rato, como no eres tú, si no fue el Espíritu Santo siempre guiándote a través de la oración, al rato tu oración y tu petición cambia y dejas de pedir por ti y al rato terminas intercediendo por otros. Eso es lo maravilloso de orar en el Espíritu, que no eres tú, nunca fuimos nosotros al momento de doblar nuestras rodillas, sí está nuestra necesidad ahí presente y Dios la toma en cuenta, pero al rato como te dejas guiar por el Espíritu Santo y no de manera superficial ni en tus fuerzas y es tu oración profunda, intensa y poderosa de parte de Dios, terminas cambiando la petición de tu oración y comienzas a interceder por otro. Esa es otra de las diferencias, orar de manera superficial y centrada en tus propias palabras y orar de manera profunda, intensa y poderosa porque siempre fue el Espíritu Santo de Dios guiándote en tu oración. ¿No te ha pasado que a veces empiezas y terminas hablando en lenguas? Terminas orando con gemidos indecibles que tú no entiendes, yo no lo entiendo cuando oro así, pero me sale el don de lenguas hablar en otras lenguas porque eso es de Espíritu, el Espíritu Santo que está en mí al Padre, se dirige directamente de Espíritu al Padre, entonces eso ni yo lo entiendo, ni Satanás puede escuchar esos gemidos que salen de tu oración cuando es el Espíritu Santo ministrando de manera poderosa, intensa y profunda en medio de tu oración, no de una manera superficial que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, no, la oración es un acto sublime, poderoso, que te ayuda a acercarte al Padre y a tener comunión con tu Creador, ¿amén? Otra de las diferencias cuando tú estás orando de manera carnal, carne, carnal, y no de manera espiritual, es que al final de tu oración escúchame esto por favor porque es sumamente importante, al final de tu oración terminas insatisfecho, no hay paz, hay un fastidio, una queja, duda, ay, se cumplirá, no se cumplirá, ay, me habrá escuchado el Señor, he estado media hora postrada de rodillas ahí pidiéndole al Padre y sales molesto, fastidiado, con quejas, sin paz, eso es orar en la carne, yo tenía una vez en la academia bíblica donde yo estudiaba un tiempo en el que todos nos poníamos a orar porque así es la academia bíblica de mi iglesia y cuando estábamos orando y tocaban a alguien y decían, hermano, por favor, este, para que haga algo o que interrumpieran su oración en algún momento para que hiciera otra cosa determinada y terminaban molesto, ¿qué? ¿qué pasa? ¿por qué me llaman? Dime tú, cuando alguien se mete la presencia de Dios termina molesto, sin paz, sin tranquilidad, agobiado, quejándose, con duda, eso es haber orado completamente en la carne, sin embargo, cuando oras en el Espíritu hay paz, hay quebranto, hay intervención divina, hay descanso, hay satisfacción, hay bienestar porque sabes que acabas de salir de la presencia de Dios guiado por el Espíritu Santo, entonces el resultado de esa oración es satisfacción, quebranto glorioso para Dios, paz, amén, bienestar, así tiene que terminar un hijo de Dios su tiempo de oración, amén, en Santiago dice pedís y no recibes porque gastas en tus deleites, la oración entre la carne y el Espíritu tiene muchas diferencias, yo le pido al Señor que a través de este video aprendas a reconocer si estás orando en la carne guiado por tu carne o guiado por el Santo Espíritu de Dios, aprende, yo también cada día de mi vida aprendo algo nuevo y hoy estoy aprendiendo esto junto contigo a través de la Palabra de Dios, que el Señor bendiga tu vida, gracias por estar una vez más aquí en este gran familia, yo te pido que compartas este video, que le des me gusta, que lo compartas con otras personas que quién sabe están necesitando hoy ser guiados por el Espíritu y no por la carne, Dios bendiga sus vidas, nos vemos hasta el siguiente video, bye bye.